Hoy venimos a buscar libros a segundas, a ver que encontramos No salgo, si Vine con Sisi, y con mi mejor amiga, di hola Natali Y hay muchas cosas, es que he hecho muchas cosas poderes Que me quiera, me quiera vender algo más caro Sopas Perico Hola, diosoritos, ella es Natali Y pues la pudieron haber visto en el recorrido que hicimos Porque hoy fuimos, como dice el título, de cazadoras de libros a buscar libros a segundas Y nos salieron súper súper baratos Y les vamos a contar cómo nos encontramos y en qué nos fijamos para agarrarlos y así Bueno, este libro simplemente lo agarré porque tiene aquí como pueden ver un comentario De quién sabe qué fecha, pero dice que es un buen libro Entonces me hizo como que súper padre que alguien, no sé, lo haya comentado Y este, este lo encontró ella, en realidad, pero me dijo, desde ese escucha padre o algo así Entonces pues lo compré y ya Y este, me llamó mucho la atención lo que dice aquí Yo sabía que abrir esa puerta roja iba a destruir mi vida Entonces fue como que, no sé, esa frase me atrapó y lo quise comprar Por estos tres libros Sí, por estos tres libros Fueron 50 pesos mexicanos que vendrían siendo ¿cuántos dólares? Como tres dólares Tres dólares, por favor Como tres dólares Y en otra segunda Encontré, encontramos estos Eran como tres libros, pero Pero, pero Solo, solo compré este Porque, como que son historias independientes Son los mismos personajes, que son como unos hermanos detectives o algo así Ah, este costó, ¿cuánto? 15 pesos Muy caro la verdad Porque no Yo espero 10 pesos Sí, yo también pensaba que iba a ser De hecho fue esa la segunda más cara Yo iba a comprar unos libros Que no eran, eran como unos manuales De cómo manejar un aeroplano Ya sé qué pedo conmigo y yo creo que quiero aprender eso Pero eran como estrategias de guerra Y había mucho la atención Pero me costaba 20 pesos y el libro estaba todo feo Y me quedé como que no Y no lo compré Tal vez para algunos digan Ay, qué coda Pero vas a regar Pero es una segunda Ajá Entonces, si vas a una segunda Esperas que las cosas sean pues Muy, muy, muy baratas Porque es segunda Exacto Y otra cosa que no tiene nada que ver Porque también compramos Fue estos lentes Compré estos lentes a 15 pesos Y yo encontré Encontré esto que Pertenecía a algo Pero esto venía solo Entonces es algo de Harry Potter Y pues me gusta mucho Harry Potter Y pues lo compré como a 5 pesos Ah, esto es como Podrán ver el título que dice Cazadoras de libros Nosotras les queremos hacer una invitación A todos ustedes Lectores y dinosauritos Que pues igual sean cazadores de libros O sea que se den la oportunidad De hacer lo que nosotros hicimos En una mañana Y que fue súper divertido Porque encontramos de todo Pues cosas que Nunca nos hubiéramos imaginado Ahí estaban Fue como un viaje en el tiempo Al pasado Y fue como que guau Bueno y pues un consejo Que yo les daría Es que busquen estos libros Que la verdad Que están muy padres Hay veces que encuentras Libros que Que no te imaginabas Y con historias muy muy padres A un precio A un precio bueno Pero también tienen que tener cuidado Que no les vendan Un libro Viejo Viejo Y que estén en malas condiciones Caro como a 30 pesos Pues no Y pues les decimos Que se den esta oportunidad Porque muchas veces Ya lo he dicho mucho En mis videos Y también ella está de acuerdo En ese aspecto Que nos vamos a las librerías Y compramos los libros Que están en el estante Y que son famosos Y que todos nosotros Booktubers Reseñamos Porque es el que dijo Ella o ese que dijo Él Realmente como nosotras Dense la oportunidad De ir Buscar talentos Que ya puedan ser viejos Y que pues tienen Un pasado Pues o sea Libros que han estado En manos De muchas personas Hay libros Que tienen anotaciones Literal Adentro que dice Vivo lo que sea 1930 O sea Este está recomendado Por alguien Que ni siquiera No sé si vive O muere O que onda Les aconsejamos Que sean como No como nosotras Pero que sean Cazadores de libros Porque Si realmente Hemos de lectura No te va a importar Leer Lo que sea Y no tiene por qué Ir a comprar Un libro de 300 pesos 400 Cuando puedes encontrar Uno a 20 pesos Hay que darles Una segunda oportunidad A estos libros Porque Si se lo merecen Algunos No todos Simplemente es tener tiempo Buscar Y vas a encontrar Muy llenas de cosas Y pues Espero que les sirva De algo Nuestras opiniones Y nuestros consejos Sobre ese tipo de cosas Ya Ah Tienes Tu Tienes que dar Tu facebook No Mejor Twitter ¿Y lo usas? No 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 Bueno Ella es Mi Mi primera amiga De la vida Mi mejor amiga Y Les voy a dejar Su twitter Aquí en la pantalla En mis redes sociales Bye Tumblr Instagram Mi segundo canal Todas las redes sociales Van a aparecer por aquí Espero que les haya gustado Este video Que fue super rápido Si quieren más videos Por el estilo Comenten Ya saben Espero que estén super bien Nos vemos luego Bye Bye Bye